¡Buen día, don Augustin de Milores! Póngale bien cuidado, don Augustin de Milores, niños, niñas y señores. Para enamorar a la hija de Monchilleteo hay que decirlo, trobe, trobe, compañero. Después de este largo tiempo de quedarnos en la casa, por culpa de un virus que quiere dañar la raza. Le llaman la cuarentena, hoy le digo amigo mío, no pierda la esperanza, haciendo bien las tareas. Alvar tiempo póngale buena cara, que yo soy bien rojo y aprendí así en todas las parísas. Mi gato se llama Aslan, que me vengo pa' dormir, mientras yo hago tareas, él rasguña mi cojín. Se la pasa rongoneando y comiendo todo el día, el hermano jugando con la loca de mi tía. Ya con esta me despido, cuide mucho a su familia, lávese bien las manos para conservar la vida. ¡Chao! ¿Quieres participar en nuestras historias osadas? ¿Contarnos tus juegos locos? ¿O hablar de tu mascota? ¡Inscríbenos a misenal.com.com y envíanos tu video para que tú también seas un monstruo osado! ¡Suscríbete al canal!